A través del diálogo y la mediación, la policía del Departamento del Magdalena logró un importante resultado en diligencia de restitución y protección de la propiedad privada, tras desalojar a más de 200 personas luego de dos meses de ocupación ilegal de tierra en el corregimiento de Tucurinca. El día de hoy nos encontramos en la zona bananera, corregimiento de Tucurinca, Magdalena, realizando la restitución y protección del bien de la finca La Fiela. Es importante precisar que el Comando del Departamento de Policía Magdalena realiza el acompañamiento con la inspección de policía, la personería municipal y el secretario de gobierno y la comisaría de familia, en donde regulamos nosotros restituir este bien. Queremos mencionar también y resaltar que se utilizó el método de mediación policial con todos los ciudadanos que se encontraran en el lugar para que abandonaran el predio de manera concertada, fundamentalmente respetando los derechos humanos de los ciudadanos. En estas acciones estuvo presente el personero municipal, quien garantizó el cumplimiento de los derechos. Concertando con la comunidad que estaba ocupando o perturbando el dominio, como lo concluye la posesión, como lo concluye el inspector de policía, se termina concertando con ellos la entrega del bien a los que tienen el derecho de manera voluntaria. Esto hay que tomarlo como un ejemplo a nivel municipal, departamental y por qué no nacional para invitar a todas las comunidades que se puedan encontrar en conflicto de intereses frente a situaciones como esta a que aprendamos a generar espacio de conciliación que terminen dirimiendo estas situaciones sin necesidad de acceder a la fuerza y que la policía sea esa guía, esa mano amiga que como hoy logra que una comunidad acceda a que se entregue un derecho a quien le corresponde sin vulnerar los derechos de las personas que en algún momento hacían presencia en el predio. Por su parte, la Secretaría de Gobierno Municipal anunció que continuarán trabajando y velando por el derecho a la propiedad privada. Y en los órganos de control, el ente territorial está dispuesto a proteger la propiedad privada como derecho fundamental de estirpe constitucional. Asimismo, garantizando el debido proceso que le asiste a las partes en esta serie de procesos policivos. Un parte de tranquilidad para la ciudadanía que estamos trabajando desde la institucionalidad de manera articulada con las autoridades del nivel departamental y municipal. Más de 20 hectáreas estaban siendo invadidas por estas personas. Una vez culminado la diligencia de desalojo, realizaron la entrega del bien inmueble a su propietario.